Sí, todo bárbaro, la lista está bien formada, acá el Roque la va a pasar. Y bueno, esperando hacer todo bien, cosa que la trico siga para adelante. Emil, bueno, veo que está, la verdad que bastante completa la lista, además la gente que seguramente se va a sumar a trabajar, se especuló en primera instancia que iba a haber tres listas y en definitiva quedó una lista conformada por el oficialismo. Sí, no, una sola lista, hablamos con la otra gente que iba a armar listas y vos lo pusimos de acuerdo. Así que todo bien, todos lo entendieron, ellos también nos van a ayudar mucho, así que entre todos vamos a hacer mucho. Bueno, justamente eso apuntado a la próxima pregunta, hablemos de lo, en primer lugar, de lo deportivo, después llevaremos a lo institucional. En lo deportivo, bueno, está confirmada la presencia de Belgrano en el federal. Sí, está confirmada para el federal, empezaríamos el 2 de enero a práctica porque el 26 comienza el campeonato. Bueno, Emil, sabemos también que Diego Escobar ya está nuevamente como técnico. ¿Quién lo va a secundar? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo ha arreglado el Diego con ustedes? Sí, Diego ya quedó como técnico con todos los mismos que estábamos antes, o sea que no hemos nombrado a ningún otro porque el técnico así lo prefiere. Es decir, va a estar Mauricio Ortiz y va a estar Salvador Colombo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué hay de jugadores para que el hincha se entere? ¿Hay movimiento de pases? ¿Podrían venir los mismos? ¿Hay nombres confirmados, Emil? Mira, hasta ahora vienen todos los que estaban, o sea, no se va nadie, seguimos con el mismo equipo porque queremos seguir el buen camino. Y bueno, si aparece algo nuevo, veremos y lo daremos a conocer. Es decir, por ahora no hay ningún nombre en danza. No, por ahora está todo tranquilo. Bien, bueno, en lo institucional, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es la idea, Emil? Mira, el proyecto es mucho, vamos a empezar a ver si terminamos las tribunas, los vestuarios, que es lo que más nos interesa, tribunas para la gente que viene y los visita, y bueno, por el momento vamos a empezar de a poco. Mir, bueno, la prioridad número uno era, inclusive, exigencia de parte del Consejo Federal y también de la Liga, es por lo menos ahora que tengan vestuario, ¿es así? Sí, tenemos que sí o sí terminar los vestuarios, o sea, vamos a empezar el campeonato así, pero vamos a ir trabajando los vestuarios. Es decir, que los vestuarios por lo menos estén para cuando empiece la Liga. La Liga local, cuando estén o menos, vamos a tratar de que estén por eso. ¿Hay gente que va a colaborar por esto y cuándo comenzarían los trabajos? Mira, hay gente, gracias a Dios, que va a comenzar a darle una buena mano y empezaría, como en marzo, los trabajos. Esto significa que, en el caso de ustedes, como comisión directiva, salvo estos días que resta, después no hay vacaciones, hay que seguir trabajando, porque ya el 2 de enero comienza todo. Sí, señor, estamos a full, gracias a Dios, y vamos a tratar de hacer todo bien, cosa que nos vaya bien y que la gente de la Tricolor y Vicuña Maquena estén contentos. Por último, Mir, por último, digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es la idea? Porque, bueno, cuando ingresa alguien como presidente, también trae sus propias ideas, de continuar con lo que está. ¿Cuáles son los proyectos generales, especialmente personales, digamos? No, así es terminar lo que empezamos, dejar todo terminado, todo bien, y seguir en la buena senda que vamos futbolísticamente, y las otras presentaciones que tiene, que siga todo igual. Como hacer patín, todos los chicos, todo, que siga todo igual. Mejorando siempre. Exactamente, o sea, el patín, el volei, el fútbol femenino, todo, trata de mantener todo, ¿no? Exactamente, que es lo principal, el deporte. Bien, ¿en la cancha auxiliar tienen pensado hacer algo o eso ya se encarga de la subcomisión? Eso se encarga de la subcomisión, la vamos a preparar mejor porque tenemos algunas actividades al aire libre para enero y febrero, así que bueno, vamos a tratar de que esté bien.